En Unión Radio tenemos una noticia especial para ti. UR Play ha llegado. A partir del 1 de septiembre, Unión Radio se expande y te trae un canal de televisión digital completamente nuevo. UR Play. En UR Play verás tus programas favoritos que escuchas en Unión Radio en vivo y mucho más contenido que llenarán de bendición tu vida. Mensajes de esperanza, programas, música y testimonios que te inspirarán a seguir adelante. ¿Quieres disfrutar de esta experiencia única? Actualiza o descarga nuestra renovada aplicación Unión Radio GT y busca la opción TV. UR Play te está esperando. En la ciudad de Guatemala estaremos en Cable Sol, Zona 5, Galaxia 5, Zonas 1, 4 y 5, Cable Récord, Zonas 8, 9, 10, 14 y Carretera El Salvador, Cable Jali, Zonas 13, 19 y Boca del Monte. En el interior del país estaremos en Galaxia 5 Sur para el municipio de Ayutla, Somos Internet y TV en la ciudad de Jalapa, TechNet Internet y TV para el municipio de Monjas. En San Pedro Pinula, Jalapa estaremos en Pinula Red Internet y TV. Además, estaremos en Empresas Multicast para TV Digital. Y si quieres que estemos en la empresa de cable de tu localidad, contáctanos. Únete a nosotros en esta nueva aventura espiritual. UR Play, la televisión que transforma vidas.